Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Cereadictos. Hoy con The Umbrella Academy, la cuarta temporada del segundo capítulo que se llama Jean and Jean. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, evidentemente los dos Jean escritos diferentes y son los dos esposos, que uno es un hombre y uno es una mujer y pues se llaman igual prácticamente. Pero lo interesante es que empieza más o menos como que la mañana siguiente y todos están en cada uno como que en sus trabajos, en sus vidas, sintiéndose mal, no sé qué, medio vomitando y todas las cosas. Bueno, todos menos Klaus. Y entonces en eso, por ejemplo, Luther que está haciendo su show de medio stripper, cuando se quita la ropa tiene el cuerpo de gorila y que sigue, no sé qué, y tiene como que más fuerza y toda la cosa. Y se ve que Diego está lanzando las cosas al correo y las cosas caen perfectas porque las puede manipular como generalmente lo hacía. Y así se ve como que cada uno lo está haciendo. Y entonces, por supuesto, se reúne. ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué. Y tal. Y entonces llega Ben, que también se siente mal, también está como vomitando y le salen unas colas y una cosa así horrible. Y entonces le dice, bueno, sí, fui yo, no sé qué. Entonces, claro, lo que sospechamos en el capítulo anterior fue lo que él hizo. Él le puso el Miraclo ese, el, ¿cómo es que lo llaman? Miravis, no sé. Entonces, en el saque y entonces ellos lo tomaron. ¿Por qué Klaus no lo tenía? Pues Klaus había dicho que él no quería beber y entonces él no lo había tomado. Él se había hecho el loco como que había brindado, pero no lo tomó. Entonces, por eso él no lo tenía y decía que él estaba de lo más feliz. Entonces, bueno, que había que hablar con ese Saif Grossman, que era el de la tintorería que los mandó a buscar a la hija para ver por qué, de dónde sacó eso y todo eso. Cuando llegan para allá, ven que no está, que está todo vacío y tal. Entonces, se lo deben haber raptado, no sé qué. Y había algo pegado con un mapa en Main. Entonces, van a ir a Main. Entonces, bueno, para ir a Main al parecer eran como que 15 horas o algo así en carro. Entonces, están yendo en el carro de Diego y Laila. Y entonces, ah, bueno, Laila tiene rayos que le salen por los ojos, pero que todavía no los puede controlar bien. Una locura, porque ella no tenía poderes antes, o por lo menos no ese. Y entonces, está atascado la canción de Baby Shark, que tuvieron que escucharla durante todas las horas, porque, bueno, por los niños y tal y qué sé yo. Y no tienen manera de quitarlo. Demasiado cómico. Están obstinados, piden que paren porque quieren vomitar no sé qué. Y entonces él no quiere parar porque quiere llegar rápido y no sé qué y tal. Y entonces terminan todos vomitando ahí una cosa horrible. Y como están todos así, se estresa este, la que era el violín blanco, que ahora es hombre, Víctor. Y entonces hace una mini explosión. Entonces rompe las ventanas del carro. Bueno, horrible. Pero, bueno, al final llegan al bendito pueblito en Main. Y, bueno, un pueblito de lo más bonito. Todo, bueno, una maravilla. Cada uno empieza como que a investigar. Todos están juntos. Este Ben se molesta y dice que no, que se quiere ir. Y no sé qué, busco una parada de autobús y al lado está una cafetería. En la cafetería empieza a hablar, pero se pelea con la gente. Que sí, Gary, que era el sheriff. Entonces es cómico porque le forma un rollo a la mujer que la está atendiendo. Y le dice que quiere hablar con el manager. Y le dice, yo soy la manager y soy la dueña. Y si no quieres problemas con la autoridad, pues no te metas con Gary porque él es el sheriff. Entonces, bueno, sí, está bien, yo me voy. Y se para en la parada a esperar. Y entonces ella lo llama. Y entonces le dice, oye, ¿cada cuánto pasa de autobús? Y le dice, no ha pasado en años. Yo dejé esa parada ahí porque los visitantes llegan. Se quedan ahí, se cansan, entran y compran. Y entonces, oye, mira qué original. Y entonces al final le dice que quién es y tal. Y le dice, ¿qué? Tú eras el del scam de las criptomonedas y no sé qué. Y dice, no, no era ningún robo, no sé qué. Lo que pasa es que eso fluye y tal. Y qué sé yo. No, no puede ser. Entonces cuando ella le dice el truco de la parada, tú le dices, oye, me hubiese sido útil en mi negocio. Y el caso es que, bueno, como que se llevan bien y todo eso. Pero cuando los otros empiezan a preguntar por la Jennifer esta, que es la hija de la tintorería, todos empiezan a verlos raros y no sé qué. Y se ve como empiezan a sacar como unas pistolas. Entonces todos empiezan a correr como locos y no sé qué. Y ha sido horrible, pero una barbaridad. Entonces esconden este Diego hace una maniobra buenísima que en el aire agarra las balas de los demás y se las lanza a todos los demás. Los mata a todos menos a uno que Laila lo pica por la mitad con los rayos de los ojos. Una locura. Y bueno, ahí siguen huyendo. Entonces cuando llegan donde Klaus, primero llega una mujer y le dice, yo soy Jennifer, necesito ayuda. Ah, tú eres Jennifer, wow. Soy excelente, lo logré yo solito desde aquí. Porque él estaba en el carro solo. No, pero nos tenemos que ir. Huye, no sé qué. No, no, tengo que esperar a mi familia. Y entonces en eso llegan. Cada uno enciende el carro que nos tenemos que ir y tal. Y entonces llega, después Ben con Jennifer. Entonces le dice, no, yo soy Jennifer. No, yo soy. Y entonces, bueno, la que le había dicho a Klaus, les apunta y termina disparándole. Y este Ben termina sacando un tentáculo y matándola. Pero entonces este Klaus está que se muere. Entonces se meten en el carro, empiezan a conducir. Y entonces, no, que estás, que aguanta, no sé qué, da presión en la herida. No, no, se está yendo, no sé qué. Dame el miraclo ese. No, pero él no quería. No, pero tienes que hacerlo, no sé qué. Bueno, está bien. Entonces se lo echan en la herida. Y entonces al final, él abre los ojos y dice, qué pasó, no sé qué, qué hicieron, qué hicieron. Y entonces le dicen, Jennifer, tú eres Jennifer, sí. Tranquila, te vamos a llevar con tu papá, con mi papá, con Cy Grossman. Y dice, no, qué, quién es ese, no sé qué. Y eso viene y los chocan, horrible, dan vueltas y no sé qué, quedan todos así medio desmayados. Y se ve que Jean y Jean llegan y luego agarran a Jennifer. Y entonces la Jean mujer ve a esta Lai y le dice, oh, Nancy, Nancy, Nancy. Y se van. Y entonces ahí Diego medio abre los ojos y dice, Nancy. Y se desmayan. Ahí se queda. Vamos a ver. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.